Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y hoy para ustedes el capítulo número 7. De la serie. La familia Uchiha. Donde veremos que pasará el día del aniversario de Sakura y Sasuke. Pero sin más disfruten del video. Tanta coxilería. Me da escalofríos. Sasuke-kun. Espero que recuerdes que yo soy. Hoy es nuestro aniversario. Y canon aniversario. Así que pensé yo. Ya lo sé. Qué frío. Sakura. Gracias. Te compré esta cinta para que puedas lucir como la joven Sakura. Sasuke-kun. Espera. Sakura. Espera. Noto que es ahí. Sarada está aquí. Estoy segura de que está muy feliz. Porque su papá ama a su mamá. Papá, eso fue aún más cursi que las flores y los chocolates. Pero demasiado lindo. No sé. Sarada lo aprueba. ¿Quién es la mayor fanática del Sasuzaku? Gracias. No sé. 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 Gracias.